Buenos días compañeros y compañeras de los sindicatos de la construcción de la madera del movimiento social de las organizaciones sociales germanos quiero agradecerle al nombre del frente amplio por la democracia en mi nombre propio y el de mi compañera de fórmula maribel todo el apoyo brindado toda su solidaridad todo su mensaje seguimos en la lucha esta es una ardua batalla que hemos librado y la seguiremos librando hasta alcanzar la victoria que nuestro pueblo requiere saludos gracias un abrazo de solidaridad y fraternidad desde panamá